En otras noticias del Valle del Cauca les contamos también que Buenaventura no se repone aún de la jornada violenta que sufrió el viernes en la noche por acciones vandálicas de algunos habitantes que saquearon varios almacenes. En este momento todavía no se conocen las pérdidas en los almacenes grandes superficies del puerto de Buenaventura, pero sí los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio ya entregaron algunos balances preliminares de las pérdidas que sufrieron por estas acciones violentas. Frente al comercio que está localizado en Pueblo Nuevo, La Valencia, las pérdidas ascienden de acuerdo a un estimativo el día sábado en la mañana a unos 6 mil millones de pesos. Estaremos atentos a cuánto suman las pérdidas de las grandes superficies.